Padre Miguel Barón, él está en el barrio Chicalá, en el norte de la ciudad de Neiva. Padre Miguel, cuánto gusto saludarlo. ¿Cuál es el mensaje de vida para este miércoles, Padre? Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes en este miércoles. Jesús Antonio también, para usted y su equipo, un saludo muy cordial. Hoy la iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. El pasado 24 de junio celebrábamos su nacimiento. Es a los pocos santos a los cuales se celebra el nacimiento. Pero hoy celebramos es su martirio. Nos dice el Evangelio que Herodes, pues se llevó a Herodías, que era la mujer de su hermano Filipo, como esposa. Y Juan el Bautista, pues le decía que no estaba bien. Eso ocasionó el que lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel, un día, que era el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó. Y agradó tanto a Herodes que hasta le prometió la mitad de su reino. Y entonces ella aprovechó la ocasión para pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Él es mártir por decir la verdad, por ir en contra del proceder y de la manera de actuar del mundo reflejada en Herodes y en su mujer Herodías. Hoy sí que necesitamos personas como Juan el Bautista, que puedan ser testigos en el mundo de lo que Dios quiere. Que no le tengan miedo al martirio, que no le tengan miedo a decir la verdad en el ambiente que sea, ante los potentados, ante los grandes de la tierra, que se refleje siempre la verdad. Que Juan el Bautista interceda hoy por cada uno de nosotros y nos haga testigos de Dios en medio del mundo. Un feliz y santo día para todos.